Música Oye lindas, morenitas, oye lindas, morenitas Música Y con cariño para Isla Revilla Música Tu sonrisa, que me atrae, tu sonrisa, que me atrae Por eso tanto te quiero, por eso tanto te quiero Música Y con cariño saludemos Música Paradina de Junia Vamos Sereida Ramírez Vamos Mar de Lipa Zapera Música Cuando no estás a mi lado Cuando no estás a mi lado Me quedo desconsolado Me quedo desconsolado Música A mi lado A mi lado Cuando no estás a mi lado Me encuentro desconsolado Me encuentro desconsolado A mi lado A mi lado A mi lado A mi lado Porque la noche, mi recuerdo, porque la noche, mi recuerdo A mi lado, tu motor a mí, a mi lado, tu motor a mí Mañana cuando me va, yo te recuerdo, porque la noche, mi recuerdo Y con cariño saludemos, hoy es la nueva esperanza, nos vamos a bailar Con cariño para Mabel Sánchez, y para Mili Sánchez, arriba la nueva esperanza Mañana cuando me va, yo te recuerdo, porque la noche, mi recuerdo Mañana cuando me va, yo te recuerdo, porque la noche, mi recuerdo Mañana cuando me va, yo te recuerdo, porque la noche, mi recuerdo Mañana cuando me va, yo te recuerdo, porque la noche, mi recuerdo